muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el hotel y pues vamos a empezar a reformar esto que ya es hora para limpiar primero y esas cosas de esta producción de cosas por esto esto rompemos esto a ver qué nos da tiempo a hacer aquí se rompe todo esto está limpio bueno es sucio pero echamos la aspiradora es una huellas unas huellas no hola estoy haciendo un video blog sobre los mejores hoteles del todo el mundo y no me interesa esto es como la gente está que te llama por teléfono para venderte las motos no paso igual ni me paga entonces que me falta aquí y esto esto no cuenta como basura muy bien bien no me han ensuciado nada esto ya la habitación esto ya es otro esto le vamos a pegar un cebollazo aquí verás tú esto una dos y ahí lo llevas no quiero cierra cierra ahora ha quedado todo oye y esto donde he tirado yo esto ya ha roto ah es verdad mira si hay huellas no me había dado cuenta pues yo no he sido está todo hecho polvo voy a empezar por el pasillo voy a pasar de las habitaciones hoy cerramos esto otro día ya nos encargamos de las habitaciones voy a ver qué puedo hacer aquí esto está limpio primero de todo lo suyo es ponerle un suelo vamos a ponerle un suelo a esto suelo 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 a ver que no sé exactamente de qué he estado poniendo los suelos he estado poniendo los suelos de parqué ahora no sé de qué aquí está hecho el suelo estamos aquí estamos en el piso 4 sí vale voy a bajar aquí a cotillar a ver qué eso lo tenemos aquí yo diría que es como parqué no era parqué o madera no me acuerdo exactamente pero yo diría que sí en la entrada sé que es que esto es eterno cómo puede tardar tanto en bajar un piso así que parece que la he hallado aquí a ver vale esto es el parqué este de así de la que hace como L vale bien sus estatuas vale yo creo que esta es la zona más no así he tenido cuadros aquí y donde puse yo cuadros ah vale sí sí tiene sí pues no me falta un cuadro aquí aquí falta un cuadro ¿no? a ver aquí no hay y aquí sí porque porque aquí no no entiendo no entiendo por qué aquí no pues ya los pondré vale entonces esto va pintado de blanco con las dos cosas estas ahí y la pared pues ya la buscaré esta igual me gusta encontrarla mi idea es poner todo esto igual entonces el suelo este es el parqué de este que hace forma de L con el gris ya lo voy a encontrar exactamente igual voy a tener que dar 20.000 vueltas que sí que no pues ahora otra media hora para arriba de verdad al menos podrían ponerle una musiquita al ascensor típica música del ascensor vale entonces volvemos al suelo entonces hemos dicho madera este no es este tampoco es este no tenía forma de L esto no es no esto no 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 este sí no no hay luz entonces no vamos a darle más ahí parece pero se parece bastante además hay otro ahí no este no este pero este más las lamas estas son más gordas a ver no este pero este está guapo también mola no 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 todo no no es feísimo vale bueno hemos dicho que era este a la poner ahí como si no hubiera un mañana madera venga por allí no hola que tal acabo de ganar este fabuloso corcel a una partida de póker por desgracia la noche anterior perdí mi furgoneta y ahora necesitamos un sitio para recuperar quiero meter el caballo aquí el caballo es vuelta a casa espero que el olor no se ha no pide nada no es un evento pero es que no este tío seguramente ha pasado por aquí ya con el caballo ya paso estoy de reforma no me molestes ya me he perdido ya no sé por dónde voy esto esto y los dos lados por aquí por aquí ahí y ahí siguiente paso el techo pintura y a pintar está por aquí no me digas que lo pinta entero qué ilusión me hace si pintas entero el techo ah no bueno pues nada a ver hasta dónde y por qué sale entonces y por qué lo marcas todo no entiendo por qué lo marca todo normalmente te marcan el cuadrito que o sí oye pues está pintando todo oye no bueno ya todo no ya falta ahí he tenido que venir aquí el locito a fastidiar vale ahora voy a poner por la salud de mis ojos yo iba a poner unas luces aquí para ver mejor porque se ve muy oscuro todo yo iba a poner las luces y vais se va la luz es que de verdad ahora para abajo ahora ya si es media hora bajará el de abajo pues una hora para la planta baja bueno así así al menos cotilleo a ver el suelo es que no me acuerdo mira que cambiamos hace poco la planta baja la entrada pero es que no me acuerdo el suelo que puse se dice cambios por ahí pero pues este suelo no es el mismo este hace como una cosa ahí unos triangulitos ahí no es el mismo se parece pero no 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 de los fusibles este tampoco a ver esto si claro pero tú estás ahí y yo tenía que bajar desde arriba y la tía hasta podía venir aquí y darle al botoncito algo le pago es que está aquí que le cuesta entrar ahí y darle al botón no me tengo que venir yo desde arriba a esto pues nada a ver otra vez para arriba algo más pasará pues es que el suelo es que me gusta como ha quedado ahora cambiar es que cambiarlo todo otra vez abajo me da un poco de pereza pero es que lo que quiero es que es que quiere todo igual sería más fácil cambiar este por el otro pero es que este me gusta más que el otro entonces voy a dejar este a ver yo quería poner unas lámparas aquí para ver mejor esto esto que es de raza no luz luces de techo esto vale no pero de las buenas no me ponga las baratas me las buenas esta no me gusta no me gusta esto es un de uno todavía pues hay cinco a estas a ver las de cinco empiezan aquí si se supone no estas de cinco vale pues esta es más lujosa todavía muy bien esta es rara no sé qué parece esta está más rara todavía esto no sé ni qué se supone que es no no tengo ni idea es esto parece un pastel pero al revés esta vamos a ver esta no está mal pero es que no sé me da la sensación de que alumbran poco es bastante poco la verdad vamos a poner otro encima de los ascensores sí yo creo que sí alumbran poco a ver ponemos una aquí otra vez buenos días estoy buscando un sitio adecuado para crear mi obra ese es que me deja los cuadros luego quiero sentirme como si estuviera en el cielo una habitación azul no si tengo que pintarte la habitación vas a pañón me lo lleva claro o sea no le voy a pintar la habitación eso estaba yo pensando pintarle la habitación de azul uy qué torcida que da esto verdad si lo dejo pulsado lo vendo a ver más o menos ahora está bien ponemos otra por aquí puede ser centrado pues mejor y ahora de aquí me lo traigo para aquí bueno este no está muy recto mejor me lo llevo desde este vale ahí colocamos una ahí y ahora otra ahí y esta se ha quedado así un poco raro vale intento poner claro tiene que ir aquí esto va a ser complicado oye pues mira queda bien 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 vale más o menos a ver tampoco es que ya quedamos muy rectos pero un poquito a ver ahí más o menos ahora si lo miramos es que este tampoco está recto este tampoco ya está lloviendo otra vez a ver este si lo ponemos aquí y ahora aquel se ve un poco desviado a ver claro pero es que si lo cuadro de un sitio se me descuadra del otro y esto esto es esto se va a quedar así y ya está a ver empecemos con las paredes 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 de madera no sé si eran paneles eran estos ¿no? yo diría que era esto yo diría que sí panel art deco sí porque no estos son no a ver este no está mal también es muy japonés o algo así y esto ya no o sea yo creo que el que mejor queda ahora ya lo perdió era era este era este si no porque antes sí pues es este pues nada pues ponemos aquí esto va pintado hemos dicho vale eso va pintado y entonces esto le damos ahí a la E vamos colocando cosas esto pero esto es esto es diferente esto no esto tengo que ponerlo ya a mano porque si no uy pero espérate no uy ah bueno tiene dos ahí mira quedan cuadrados por aquí por aquí ahí espérate también aquí no veo ahí aquí y ahí esto es lo mismo lo mismo que me la lías entonces dejamos este hueco esto lo pintaremos vale por aquí por aquí podemos por aquí más pared ya no sé ni a dónde le he dado por aquí no le he dado no ahí también vale bien a ver me va faltando me falta ese trozo esto está todo bien ¿no? no me había quedado ningún hueco por aquí esto me falta esto por ahí esto por aquí esto por aquí por aquí ya me perdí y ya está a ver que se termine de colocar todo a mí no me faltaba un trozo vale este por aquí este también no que no quiero que no otra vez tú que no te voy a te vas a quedar en mi hotel vale entonces me falta este trozo este trozo va pintado va pintado ahí bien a ver pintamos uh pues la he liado no me esperaba yo esto pues nada a ver igual lo mejor es pintar primero y luego no me esperaba yo que se pintara esto ah claro tenía que haberlo hecho más corto tenía que haberlo puesto claro no no la he liado yo la he liado yo la he liado yo entonces no quita 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 eh no no tampoco a ver tienes que ponerte a limpio luego bajo ahora no me apetece a ver como hago yo esto sin cargarmelo todo ah si bueno mira lo rompo vale está bien no el roto justo lo que me a ver vale no y esto de aquí no lo rompo verdad no porque y esto lo he roto ya está vale entonces ahora pared otra vez no pared de madera pared revestimiento no no esto no es eh paredes vale papel papel pintura Halloween otro a ver aquí no es ¿y dónde estaba esto? por cierto tengo que pintar esto de aquí también ¿no? bueno esto no se pintaba no me acuerdo paneles aquí no esto no quita espera espera que la li otra despacito ahí vale bien bien ver perfecto yo creo que esto no sé si se pinta ah pues si se pinta así bueno pues nada lo pintaremos voy a pintar aquello de ahí también igual lo podría haber pintado por encima pero no sé a ver vale bien pintura paredes pintura pintura bien aquí esto ahí pues eso es el techo la liemos más aquí no 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 la quiero liar más me voy a aprovechar que porque esto y esto se me deja no 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 me acabo de llevar un susto vale esto es el techo entonces no no sé por qué es que lo he visto así digo ya está ya he liado vale techo techo fijamos esto con cuidado bien ahora necesito no sé dónde está esto está en un mobiliario ¿verdad? ya en decoraciones estas cosas de metal que ponemos aquí no me acuerdo yo dónde están adornos adornos para no un cuadro no es una esto tiene que estar esto 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 vale espero que quede bien de arriba que luego queda raro ahí yo creo que ahí es un buen sitio y aquí lo mismo ajustadito ahí al bien vale y ahora nos queda este a ver ajustado ahí perfecto no 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 eso era un evento de no fastidies ahora que me cortan a mí esto no para abajo arriba abajo izquierda no 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 ahí yo creo que está bien o no yo creo que sí vale y para esta es que para esto no hay nada pero claro esta pared diferente de las otras entonces ahí no voy a poner nada le podría poner a ver uno más pequeño ¿verdad? este vale pues eh te tuve aquí a cuadrar esto ahora ¿sabes? no dos mejor dos cuidado no no va a quedar esto muy ¿se puede girar? no y pues estaría guapo que se pudiera girar vale más o menos yo creo que está bien pero bueno eh no dudas yo creo que está un poquito más abajo pero a ver vale de verdad esto una guía pues se les ha ido un poco deberían haber puesto una línea que pudieras cuadrar las cosas yo creo que estoy poniendo el mismo que estaba antes pero vale siguiente vale hay uno y ahí un poquito más a la izquierda ponemos este de altura no sé cómo está yo diría que la separación entre lo de la derecha y esto está bien la altura no sé yo creo que es el que mejor puesto está ahora mismo vale me gusta por aquí no hay que poner nada no hay que pintar nada ni nada aquí estaba todo bien hecho bien bien pues de esto de lujo aunque de momento no tengo ninguna estrella de esta pero pero bueno vale tengo que bajar abajo del todo vamos a bajar vamos a ir limpiando la entrada para balear y yo creo que lo voy a dejar ya por aquí el siguiente día almuerramos lo que es el pasillo este y le voy a dar una vuelta a lo de ponerlos todos iguales igual es que no sé a ver es que cambiar es que cambiar este suelo lo que más me fastida es cambiar la alfombra en verdad ola venga vaya charco ahí hay más ¿no? sí por ahí no habéis dejado tampoco nada por aquí no está todo limpio una cartera un billetito o algo no hay de eso no hay pero ya está ¿no? ¿dónde está el 90? ¿en serio? ¿qué más falta por limpiar? ahí está sí sí ya es gracioso porque también está aquí la tía podría coger la aspiradora ¿sabes? que aquí al menos aquí hay una que funciona o no otra cosa tengo de todo en el armario no me falta nada ¿verdad? a ver si tengo algo que no es escoba no hay nada más bueno y esto yo no sé si lo tengo todo yo creo que esto lo tengo todo pero es que aquí parece como que haya hueco pero bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí el siguiente día eso almuerzamos el pasillo que hemos hecho arriba y si nos da algo de tiempo pues igual limpiamos las habitaciones que necesitan un par de cartuchos de dinamita por ahí tirados y luego un poco de escoba y listo y nada como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas al canal que no 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 vale eso me estaba yo despidiendo aquí eso pues eso que como siempre pues si te gusta pues le das a like y me si le das a suscribirte todos contentos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un par de cartuchos